Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos un día a mi canal, y si, vamos a comenzar una nueva serie aquí en el canal que llevamos un mesecito un poco parados, vamos a comenzar Mars Warlogs, y bueno la temática del juego es muy parecida a Mad Max, lo único que estamos en Marte, ha habido una pequeña guerra entre dos bandas, dos bandas colonizaron el país, bueno el país, el planeta en este caso y como en Mad Max está todo ahora más destruido, sobre todo hay mucha arena, como en Mad Max es todo algo como desértico, y el modo de juego y el estilo de juego es muy parecido, y como ya sabéis Mad Max a mi me gustó un montón, lo traje al canal y jugamos un montón a ese juego, así que le vamos a dar cañita chicos, vamos a empezar a ver que nos depara este juego, he probado que se vea bien y demás pero nosotros vamos a empezar una nueva partida, en dificultad normal Llegada al campo, eso es Marte vamos a empezar a escoger habilidades y objetos de la orden de tus compañeros y hasta resignar atajos, recuerdos a los puntos de rasgo vale vamos en un vagón de tren por lo que veo tiene mucha pinta que si somos nosotros, ¿no? yo no era nada para la política, las rivalidades entre las gilas y las gilas eran algo que no me preocupaba, yo era un niño y yo tenía un conjunto de problemas de mi propio pensando en la vuelta, yo era un niño muy cuidado viviendo una buena vida mis amigos y yo se juntamos a hablar y hacer nada todo el día y luego un día, los soldados vinieron a llevarme a mi y a muchos otros de los vecinos para defender la gilas o sea, es como una batalla de guilds vale, vale, vale wow, que bien equipado y todo, ahora ya no se ve, ¿no? bueno, no se ve, ¿no? Tan exhalados que no podemos dormir. Shaken from the thought of what the next night will bring. Hmm, I understand. Infernal marches, trampando through blood and shit. Heardado como cattle by overzealous officers. Sending wave after wave of idiots like me. Off to get butchered. Screaming at us like it was all our fault. Stupid kids who shit themselves at the first side of a blade. And cried like babies when ordered back to the front. Entiendo, entiendo la historia. O sea, la alistaron en el ejército para defender dentro de la Marte. Había como dos facciones. Y la alistaron al principio, estaba bien, pero luego se dio cuenta que la guerra no era lo suyo. Y ahora estamos en un tren que no sé dónde estamos yendo. Mira cómo tiene la cara ese, madre mía. Ah, vale. Estamos capturados. Estamos capturados. Estamos capturados y nos llevan lejos del frente. Entiendo. Mal rollo. ¿Verdad? No. Ni nada le importa a mí. Estos ahora están en Camp 19. Másgame. Empezaremos. Estamos en el Camp 19. Estos son campos como de prisioneros, me imagino. Estas a conocer el piso de piso. Quiero a todos de ustedes limpiar dentro de la hora. Entonces serán llevados al oficio de registro. Les informarán de lo que saben cómo hacer y serán asignados una posta y un libro. Ahora, adelante. ¡Suscríbete! Un nuevo día. Al menos tuvimos la oportunidad de limpiar nosotros mismos. Incluso si todo lo que tuvimos era santa. Que te puede... Para intimidad de personajes más duro es de reer. De reer, de roer. Con lo cual también hay esto de cómo te comportes y tal. Ah, bueno. Hay agua. Están un poco destrozadas. Hay sacos ahí para recoger cosas. Bueno, imagino que empezaremos a controlarle, ¿no? Bueno. Cuidado con estos chicos. Suave. Ah, es solo que me hace mi día. Estaba cansado de recoger los mismos ojos. Tienes que mirar como... ¡Suscríbete! Sí, tienes un buen rato muy bonito. Hehehehe. Bueno, parece que nos van a ayudar Tiene pinta de ser de los que no habla Pero intimida, ¿no? No se va a liar a puñetazos En un ojo de cada color Otra vez, no sé, es como que eso no... ¿Por qué no está hablando? ¿Por qué no está hablando? Aquí viene, aquí viene Tengo que decir que de lo que están hablando La traducción, hay un mundo Un mundo, un mundo, un mundo Aunque vosotros lo leáis Bueno, no tiene mucho que ver, la verdad O sea, sí que el contexto es parecido Pero la traducción, nada, nada, nada Ni muchísimo menos Bueno, a ver, que no va a echar un cable ¿Cómo? Ah, yo he encontrado a este tío ¿Y si yo quiero lo mismo que él? Ah, bueno, eso está bien Venga, vamos a decirle eso Ah, así que Innocence Y yo soy este Vale, tenemos que ir recuperando material No hay más su tía ¿Puedo hablar con él? Vale, vámonos A ver, qué pasa ¿Qué dices? Ah, vale, con esto Vamos a intentar ayudarle, ¿no? Dos resistencias En la inglesa Vale, perfecto Es una H en cuanto me tiene Es como estar en la mitad de esto Porque él nos puede ayudar a nosotros, ¿no? Claro, claro, claro Vale, suero ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos suero? Vamos a investigar un poco por aquí Todo lo que tenemos Vale, vamos a empezar, a ver Por aquí abro el mapa Por aquí las misiones Por aquí los puntos estos Con esto creo que entro en modo sigilo Vale, todavía no puedo entrar en modos de nada Vale, aquí tenemos lo que es el inventario A ver, ¿le puedo poner cosas? Ah, sí, pero tengo que ir consiguiendo Ah, qué guapo Mi arma improvisada No se la puede conseguir nada Habilidades Se pueden ir subiendo Imagino cuando salgamos Y estos son los primeros pasos en prisión Que se van a donar Conseguir la pieza genital Mecánico Diario Nada, combates Vale, cuando me van a atacar Hacemos el contraataque Por cierto Quiero seguir leyendo aquí un poquito Personajes Abundancia es la más antigua De las compañías de agua Fue fundada junto antes de la revuelta Por los superiores del Corpo de la Hidrogenera De la Nacional de Marciana Es que será un posible O sea Para continuar con la misión Los fondos de abundancia comenzaron a adquirir Cada una de las compañías de la sociedad marciana De ese modo pensaba En una dictadura ilustrada Vale, aquí es donde estamos nosotros Y Aurora es de donde nosotros veníamos Por lo que imagino A ver, en las campañas del agua Prisioneros Los guardias del... Son soldados de abundancia, ¿no ves? Retirados del campo Y nosotros somos presionarios del campo Que somos de Aurora Amigo Vale, de lujo Bueno, esta es el calvo, tío Mira hasta aquí el pesado del calvo ¡Hala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! He estado esperando por ti Me y los chicos decidimos Que no apreciamos tu actitud Puedes ser locura Pero incluso si eres demasiado De saber saber Cuando abrir tu boca Decidimos que te abriremos Dejamos cerrar y cerrarlo Vale, hora de enseñarte Unas manas, querida ¿Pelea? Aquí aprenderemos a pelear, ¿no? ¡Oh, mira, qué guapo! Este coge ahí una tubería Está bien A ver Vamos a ver Vale, así no se pelea, ¿no? A ver Ah, con esto bloqueo Vale Vale, con eso parece como que lo desestabilizas un poco y ahora le cascas ya. Con esto tiro arena, por lo que tengo visto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, vamos al comedor... ¿Qué cojones pintas aquí, chaval? Ah, está bien Vamos, que le voy a utilizar al chaval este, está bien Vamos al comedor, vamos a investigar, eh Yo creo que en este primer episodio, este primer episodio vamos a investigar, por cierto que acaba de pasar, que es eso Ah, he subido experiencia, anda que guapo Vale, creo que para pelear aquí, vamos a subirnos un puntito aquí, bloquear ataques de todos los estos y lo de la arena Exacto, y personaje, ¿qué pone? Puntos disponibles, 1. Experiencia aportada por enemigos, un 10% apola, vamos a coger Vale, con esto, pues, está bien Voltereta Inventario No llevo nada, llevo muy poca tela, llevo un poco de todo, la verdad, no nos vamos a engañar Vale, ir al comedor, el minimapa está por aquí Vale, pero nosotros vamos a dar una vuelta por aquí, por ejemplo, por la derecha, así de primeras Para ver un poco todo, mapa No, es para arriba, aquí así Restos metálicos A ver, ¿qué pasa aquí? Qué bicho más feo Gracias, o sea, nos ha dado un tubo partido Usa por ahí y con cualquier objeto de las pestañas, algunos Vale, de momento yo creo que no ¿Este quién es? Vas a comiéndate con nosotros, le voy a metir la visita al Gordin Floor No fue culpa nuestra Me hago cargo de tal, de la lucha, pero te pasaste Se me de izquierdo, anda, qué guapo, que se me de izquierdo me dice Vaya, vaya, un tonto ¿Y estos qué hacen aquí? Vale, parece que no soy muy bienvenido Eh, aquí tengo cosas Tela, tela, bien, bien Una pieza del ayudante Eh, por aquí vamos a la cisterna A ver Vale, los accesos están bloqueados fuera de estos sitios Mira, hay ahí, aquí hay para investigar esto Vamos a una vuelta por aquí, para este episodio O sea, es para familiarizarnos con el juego Pues es lo que quiero a día de hoy Una caja Material de ferretería No hay nada por aquí Por aquí sí hay Tres de seis Tienen que estar todas por aquí, no por lo que imagino Ahora que mira por todos los recovecos Mira, aquí hay más Por ahí no podemos subir Por ahí no se ve nada Mira, aquí hay dentro Perfecto Pero Bob te está buscando desde hace un par de minutos Bob Bob me está buscando Eh, vale Perfecto, no pasa nada Ahora voy para allá ¿Por qué no será aquí? Que estar aquí Porque ha dicho que estaba en el jardín Aunque vamos a medir el desierto Poco jardín en peor Yo aquí Aquí hay para buscar Hay que buscar en todos los lados Por lo que vean este juego Está muy guapo Y eso me encanta A mí lo que es farmear No tengo ningún tipo de problema ¿Será este? Sí, tiene pinta Un perro del desierto estos Pero ¿Qué? 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 ¿También los hay enemigos? ¿Qué? Sí, me da, ¿sabes? Joder, eso me da siempre, tío Aguantan, eh, los perros estos Bien, 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 bien Madre mía, tú No cae un perro de cara De ese modo Parece rabioso Gracias por echármelo increíble Si nos lo ponemos nosotros Registros personales Si ahora saca el palo ahora, ¿no? Cabrón Saca el palo cuando ya me he atacado Un poquito de cuero A ver Voy a hablar con él si puedo Sí Ah, es Bob Está muy bien Por cierto, oído Elis del gordo y su panda Es cierto No fue una cosa difícil Aunque mis camaradas Soy sin que te me quedo Agradecer a lo que hiciste Ah, vale O sea que ahí Le odiamos todos Claro Sí, sí, sí Entiendo lo que dice O sea, está conforme Pero claro, son ellos Los que ejecutan la Claro, la responsabilidad Es suya, no nuestra Vale Es que ahora frustraciones Al rey de la agulla Los perros suelen atacar así No se ocupa de clase El perrero Cuando se saca Detrás de las opciones De alestamiento Sigue a hablar con él Igual me paso Ni idea Sabes dónde está el perrero este En el inventario Tenemos un montón de cosas Kit de viricolaje Para la fábrica Hay inyecciones Para madurar A ver Mi forma de depresión Mira, puedo hacer Mira, mira todo lo que puedo hacer Reducción del daño físico Reducción del daño eléctrico Antebrazos Necesitamos tela Bueno, sin tela no hacemos Nada Para el arma Mira, tuve partido Lo puedo Hace más daño que esto Me puedo equipar algo En la empuñadura así fuerte Daño físico Más 11 Reducción del daño físico Esto sí que me viene bien Pero Una reducción del daño físico Es que no voy a hacer nada Si yo creo que ahora mismo estoy aquí Todavía no me han pedido nada Así que no vamos a hacer el tonto En el warlock Tenemos esto Sombra letal ¿Cuántos hay, macho? Pues no hay cosas aquí, ¿sabes? Vale, bueno Pero sí Se puede ir viendo aquí Poco a poco Lanzamiento de arena Sí, es verdad La voltereta y tal Vale, lo único Consigue las piezas Y controlar El ataque canino Después tenemos que hablar Con el tío este Con esto tira arena Ah, aquí tengo un montón De estos Claro, asignado a esto Órdenes Enemigo más cercano Poderes Estos son órdenes Para aquí el amigo Vamos a ir hablando A ver qué dice Tienes buen aspecto Que quiera estar solo Bueno Bueno Una misión Persuadir a Bob De que hable Tengo unas cuantas preguntas Ando buscando Dos piezas Para el mecánico Joder, macho ¿Tú ves aquí? Un tío en el frente De la arena Si me va a ver O sea que esto era un pozo Una puta mierda A ver Nada, va Pues nada Que no quiere Que no quiere hablar, macho Me cago en la leche Un hitero Bob Qué tío más borde Solo quiero ayudarle Pero no quiere ser ayuda Mira, justo aquí Cuatro de seis Ah, mira Que 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 bonita manera De De salir por todos los lados ¿Sabes? Hay cosas Eh, qué te pasa Qué te pasa Sube nivel Vale, vale Sí, tranquilo Bien, bien, bien Este es su stand Fuera ya de combate Lo cogemos Y lo cogemos Perfecto 10 de suero Ok Siempre nos viene bien Y barro Y aquí tenemos más Sí, por aquí podemos Yo creo que Por lo menos Encontrar algo más Y dárselo a este tío Para cerrar el primer capítulo Por aquí Yo creo que es de lujo Nos da una lección al gordo 5 de 6 Así que nos le hemos Le hemos metido Le hemos metido Aquí hay algo Restos metálicos Y ahí enfrente hay algo Espero que ya esté por aquí Porque no creo que nos quede mucho De visitar Ahí está Estamos aquí ya en esto Luego hay un cráter Que imagino que iremos En algún capítulo Eso es el comedor Exacto Y por aquí ¿Dónde vamos entonces? Vamos a ver las piezas Que estaba por aquí Si no recuerdo yo muy mal Sí Todo lo que me pediste Es Tengo un poco de suerte Creo que puedo darme ¿Necesitas algo más? Vale No necesito nada más Ahí está Completa la misión Aparecer al mecánico Más ayuda Luego Hemos subido nivel bastante Tenemos 6 puntos disponibles Vamos a ver Un ataque por la espalda Vamos a buscar aquí abajo A ver que hay Buf Reducción del daño físico Vale Lo subimos a tope eso Esto nos da igual Añade Esto nos viene bien Ataques armados Ahí está Perfecto Tres puntitos Tenemos Fizzgun Rueda de botín enemigo Más un 20% Que la vamos a coger Porque imagino que ahora Nos vendrá muy muy bien esto Y por el resto Pues nada Y bueno chicos Pues hasta aquí el primer episodio La verdad es que el juego Está muy muy bien Y nos vamos a ver en el siguiente Hasta la próxima chicos Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video